Hola mi gente, el día de hoy les traigo un nuevo video un nuevo video de un paquete que ya me llegó que son estos tenis, estos bonitos tenis en rosa es un Jordan 1 retro es un Jordan 1 retro, como pueden ver es un par muy bonito, muy económico también no es un par auténtico, obviamente de verdad, pero es un par que vale la pena comprar es un par muy bonito, es un par muy detallado un par excelente para regalar esta es la tienda donde lo compré esta es la tienda, tiene mucha diversidad de productos aquí están todos sus productos están ahí, por ahí unos unos ix1 hay otros ahí Air Max, hay unos Dunk por ahí, hay mucho, mucha, mucha variedad de, mira aquí están los Dunk este, por Off-White Jordan 4 muy, muy bonitos pares muy bonitos pares que hay en esta tienda muy económicos, como pueden ver muy económico, no pasan los mil pesos ningún par, hay bolsas a ver, vamos a ver el top de ventas lo que más se vende en esta tienda miremos los Jordan 4 Jordan 4, por acá unos Adidas una bolsita Versace, una cangurera Adidas es lo que, lo que más vende esta tienda si, esta es la tienda se la recomiendo con confianza que compren por aquí y pues déjenme les dejo información acerca de pues acerca de este par este par tan bonito es un Nike Jordan 1 retro, rosa con un precio de, bueno yo lo compré en 704 pesos lo pagué con tarjeta de crédito lo pagué con tarjeta de crédito he comprado también algunas veces con por Spey y con tarjeta de débito nunca he comprado por Oxxo o por otro medio de pago si, así es que no digo que que no se pueda si se puede, pero yo no lo he hecho yo pedí este producto el 13 de Julio este producto yo lo compré lo pagué el 13 de Julio me lo enviaron 4 días después el día 17 de Julio me lo enviaron si, lo que hace la tienda es que lo manda días después de que lo pagas manda al centro de distribución de esta página de esta aplicación y después de ahí pues ya sale del país para llegar a México entonces lo compré el 13 me lo enviaron el 17 de Julio y me acaba de llegar el 3 de Agosto entonces pues si son bastantitos días generalmente son de 12 a 20 días a veces 25 y cuando a veces que hay problemas en la aduana no sé a veces se tarda hasta un mes o poquito más de un mes si pero no hay problema compren sin sin ningún problema este no tengan miedo de de acerca de problemas en aduana todo ese asunto si se lo llegan a retener pueden pedir un reembolso sin problema se los van a dar si entonces vamos con el video quiero mostrarles este par quiero mostrarles la calidad de este par entonces vamos para allá y bueno pues aquí aquí está esta chulada miren nomás que bonito colorway vamos a dejar que se enfoque un poquito ahí el sushi aquí el logo de Jordan todo muy bien a mi me parece muy bien me parece que hice muy buena compra la verdad que para el precio es baratísimo y pues bueno vamos a empezar por la suela la parte baja de la suela vemos ahí que está bien construida tenemos ahí un un escarchado ahí abajo del logo medio medio raro el 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 nike ahí el logo el sushi ahí con relieve sensible al al tacto una suela realmente muy muy buena muy bien construida se siente muy bien se siente dura no se siente aguada no se siente mal se siente muy bien tenemos ahí en la parte media de la suela pues un hilo y por esto vemos que el par no es pegado el par es cosido se ve de muy buena calidad se ve se ve de excelente calidad de hecho se ve muy bien la suela la suela que ya conocemos la de siempre la del Jordan la del Jordan 1 la clásica se ve muy bien la parte de enfrente no trae los salidos no trae ahí defectos aquí en la suela no se le ve no se ve ningún tipo de de defecto la verdad es que si si se mira muy 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 buen par y el sushi bueno ahí tiene algo medio raro ahí al inicio del en la curva en la curva baja pero algo que pasa muy desapercibido no hay ningún problema aquí pues podemos ver la parte trasera esa que parece ser piel está así como como poco agrietada se ve gruesa se ve buen material pero si se ve algo raro ahí la algo raro esa piel esa piel por ahí nada nada fuera de lo de lo normal se ve bien se ve medio agrietada pero nada feo nada feo todo es un buen par para mí es un buen par hice una buena compra este excelente para un buen regalo tenemos ahí la silueta de siempre los orificios de siempre para que transpire el pie vamos por de este lado aquí la parte de enfrente se ve algo medio medio rara yo creo que debe ir un poco más arriba pero está bien muy bonito el par muy bien construido aquí pues el lado de las de las agujetas de las laces se ve muy bien se ve también muy bien construido muy bien cosido ahí se ve un poco de de la pues de la mala operación de la manufactura pero se esconde se puede esconder eso ahí se ve un poquito de piel blanca por ahí por abajito del rosa y pues bueno dentro lo que cabe todo bien las cintas muy bien se pueden combinar con con un color blanco un color rosa o puedes poner cintas de colores si eres un poquito más inclusivo pues puedes usar verdes amarillas no sé pero la verdad es que sí sí se ve muy bien se ve muy bien yo lo recomiendo 100% este producto muy barato muy semejante al auténtico por la parte por la parte alta ahora sí que la parte del high la parte alta del del tenis podemos ver igual el mismo color de la misma esa material que asemeja ser piel y pues arriba ahí como un recubrimiento de lona este es como una semilona es entre tela tela gruesa muy acojinado muy acolchonado ahí la parte del tobillo realmente realmente se siente muy muy bien se siente pesado se siente el tenis bien si tenemos la misma material ahí ahí está ya se ve un poquito mejor ya se ve un poco más acojinado un poco más acolchonado ahí lo puedes ver ahí está la plantilla con un con el logo de nike y el sushi nada más no trae nada más que eso tenemos una lengüeta buena tenemos por ahí también un código QR la verdad no sé para qué sea ahí tenemos ya las las leyendas de los diferentes medidas centímetros en Estados Unidos y este y así sucesivamente pues por la parte de adentro también se ve muy bien se siente muy bien ya este al estar puesto no es nada incómodo es muy buen producto ahí está el logo se ve un poco brilloso por el por la luz y pues bueno el único problema que yo le pude ver es este el logo de la lengüeta se ve medio ahí medio raro como que no sé el el tío caguamero fue a a echar una canasta se ve ahí medio raro los pies del del Jordan pero pues bueno dentro de lo que cabe se puede ahí esconder un poco con las agujetas ya amarradas ajustadas y pues bueno dentro de lo que cabe es un muy 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 buen par yo la verdad si lo recomiendo compren en shopping no tengan miedo como dice por ahí el de las barras sin miedo al éxito y pues ahí está ahí está el famoso Nike ahí está el famoso Nike vemos la silueta muy bonita vemos la parte trasera del del tenis vamos a esperar que se enfoque ahí está todo muy bien yo la verdad no le veo defectos grandes defectos malos como alguna copia aquí en México y pues miren nomás miren nomás ahí está muy bonito par muy bonito par ya sea no sé para reventa o para 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 comprar uso personal es muy buena opción súper recomendadísimo Y por último, bueno, después de que ya llega el pedido Vamos a calificar Esto es muy importante hacerlo Para que los demás usuarios puedan ver Si les gustó, si es real, si viene bien, si no viene bien Yo en esta ocasión voy a poner 4 estrellas Obviamente porque pues trae sus detalles al no ser original ¿Verdad? Vamos a las fotos Vamos a agregar este Vamos a agregar este Y vamos a agregar este Ok, vamos a agregar estos 3 Regresamos Clicamos aquí Y vamos a poner Excelente Pack Muy recomendado Muy parecido al auténtico Detalle leve en el Detalle leve en el logo De la lengueta Y ya Y listo Vamos a calificar ese producto Frutashock que sí Y pues bueno, sería todo Flutashock Yo Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.